Entonces, solo sería hasta aquí. Ya hablé con el doctor Ortiz. Él se va a encargar de buscar los salones y me va a comunicar. Así que ya haré llegar a la distribución de los salones. Bueno, gracias. Entonces, vamos a continuar con Artrópodos 2, que incluye insectos de importancia médica. De estos insectos los conocemos a varios, pues, los conocemos a los zancudos, a las moscas, cucarachas, piojos, pulgas, etc. Bien, vamos entonces a continuar con la clase y ahora vamos a ver la característica de los insectos. Generalmente todos son terrestres, ¿no? Son Artrópodos terrestres, que en este caso sí vamos a observar muy bien la separación de la cabeza, el tórax y el abdomen, especialmente en la anatomía de los zancudos. En algunos, de repente, ya se une la cabeza con el tórax bastante cercano, pero el abdomen sí es bastante desarrollado. Pero en este grupo de estos insectos, como vemos los zancudos, se nota claramente la división de la cabeza, el tórax y el abdomen. Estas van a respirar por tráqueas y también en cuanto a la parte cefálica, tenemos las antenas y la probosis. La probosis es bien importante porque es un instrumento que le va a servir para poder ingerir la sangre, porque ellos van a tomar sangre, especialmente las hembras, para colocar los huevos. La probosis es un estilete que está formado por varias estructuras, como vemos acá, el labro, labro, la mandíbula, las maxilas y, bueno, estas conforman la parte de la probosis que es importante para que tomen la sangre. Además, las patitas también son articuladas, sus patitas tienen tres pares de patas, las antenas y los palpos. Esta estructura de la región cefálica, las antenas y los palpos son importantes también para diferenciar los diferentes géneros y especies. Las alas pueden ser dos pares de alas, a veces la segunda se pierde, entonces solo vemos un par de alas. Dentro de este grupo que tiene importancia están los mosquitos, sábanos, moscas, aquí están moscas domésticas, cocleome univórax, las moscas que no sé si ustedes han visto unas moscas mediaverdosas, brillantes o azules, lucilias, se llaman lucilia, etc. Los semíptera, otro grupo donde están los chinches, o sea los triatominos que son hospederos intermediarios, intermediarios para la enfermedad de Chagas. En el ciclo biológico de la enfermedad de Chagas, pues participan estos triatominos que son importantes y serían los que nos pasarían pues la forma infectiva. Los anoplura incluyen los piojos, los piojos del hombre, el pulges irritans, tenocefalitis canis, tenocefalitis felis, los pulgos del perro, de los gatos, etc. En los sifonapteras están las pulgas, pulga, la pulga, disculpen, en los piojos son diferentes, los pulges irritans y otro grupo más. Las pulgas son los tenesfalines, los tenesfalines, que las pulges irritan también en las pulgas. En las platarias están las cucarachas, la cuara periplaneta americana, la platela germánica, también son hospederos, tanto los pulgas como las piojos y cucarachas son hospederos intermediarios de algunas formas larvarias de los parásitos. Eso lo vamos a ver ahora en forma ya a medida que vamos avanzando. Estos insectos, Van a producir enfermedades en diferentes formas, ¿no? Una acción parasitaria que va ingresando, son externamente un ectoparásito, ¿no? Que ingresa a la piel de la persona o de los animales, produciendo la sarna, es el sarcoptes escabiei. Igual que también la tungosis por niua, la niua, de tunga penetrans, es una pulga, Es una pulga que es de los cerdos y que también va a ingresar a la piel y la hembra va a empezar a desarrollar internamente, produciendo dolor y solamente dejando, pues, un pequeño orificio para respirar. Y las miasis por larvas de moscas, igualmente, las larvas, las moscas dejando huevos, se nacen las larvitas, se ingresan a la piel, van a cavar túneles, así lo hace la sarna y tunga, cava un túnel y ahí la larva va a empezar a desarrollar, dejando solamente un pequeño orificio para poder respirar. Y no se ve, entonces, todo se ve inflamado con dolor a medida que van desarrollando. Entonces, esta es una acción parasitaria per se. Inoculación de la ponzoña, hemos visto con las arañas, escorpiones y garrapatas, pues, la mordedura o la picadura de estas nos va a inocular, pues, un veneno. Esa es la inoculación de la ponzoña. Acción de partes de los artrópodos, muchas veces, este, los aguijones de las abejas, de las avispas se pueden quedar y van a producir un cuadro de inflamación y la contaminación por las bacterias y todo, pues, se puede observar, pues, en la parte de la piel, toda esta inflamación, etcétera. O también los restos de lipostomas. Los lipostomas son de la región cefálica de las, como se llaman, de los, de estos insectos, de estos atrópodos. Este es el grupo que vimos de la, que están en las garrapatas, las garrapatas que están en los perros, etcétera. Hipostoma o cabeza, entonces, conocida en las garrapatas como hipostomas. Estas están prendidas en el, en el, la piel de las personas que se pueden infectar y a veces los arrancan y se queda ese resto. Entonces, eso va a producir, pues, una, todo un proceso de inflamación y molestia. Y la acción de hipersensibilidad por las picaduras de los insectos. Los insectos, al picar, van a dejar también, este, porque ellos segregan unas sustancias para evitar la coagulación. Entonces, esa, toda la contaminación es un antígeno que ingresa y esa va a producir, pues, una hipersensibilidad por la, esta picadura de estos insectos. Entonces, tenemos, tenemos vectores, vectores mecánicos, vectores biológicos, vectores hematófagos, pero de los mecánicos que estamos mencionando acá, la musca, o sea, la musca doméstica, de las moscas. La musca doméstica es la musca común, la domiciliaria, y las cucarachas, periplaneta americana y platela germánica, estas cucarachas, periplaneta, es la cucaracha del buzón, y la platela es la que muchas veces se puede encontrar dentro del domicilio. Estas sirven también de hospederos intermediarios de algunos parásitos, que luego mencionaremos cuando hablemos de las cucarachas. Y la musca doméstica igualmente, la larva, va a producir miasis de la musca doméstica. Y como vector mecánico puede trasladar, ambos también como vectores mecánicos pueden trasladar con los pelos de las patas, restos de los basurales, donde están ellas, porque la mosca está en los basurales, y luego se va a posar en un plato. Entonces puede llevar en los pelos, o también absorber y luego regurgitar en el plato, que lo puede hacer la mosca. Y hay dos trabajos que están publicados, que se hizo con las tesis de los chicos, que ahí se ha observado, que se ha encontrado quistes de yardia, de endolimaznana, ecoli, inclusive de criptosporidio, enciclospora, etc., de protosuarios que son importantes. Bueno, el vector biológico, como vector biológico, las pulgas, el xenopsilaqueopis, que puede pasar en la peste bubónica y del tifus murino, los obsilofasiatus, fasiatus de las riquetcias, estas son pulgas de los reedores, de las ratas. Como vectores, tenemos también a insectos hematófagos que toman sangre. De la familia culicides están los zancudos, los anófeles, culexaedes, son zancudos, que también van a ser, pueden portar bacterias, bacterias que pueden, es un problema. Además, virus, ellos son vectores, son vectores de las, de varios agentes importantes, virales, como ahora tenemos el dengue, el zika, chimungoya, etc., la fiebre amarilla, ¿no? Y anófeles, pues, del paludismo o malaria. De la familia ratubide tenemos a los chinchas, como teatomio infestans, pastongilos y rodnios, importantes transmisores de la enfermedad de Chagas, especialmente teatomio infestans, pero los otros también están distribuidos ya en el Perú, en varias, en la parte, tanto en la parte norte de Perú como en la parte de la selva, con casos que ya se han presentado, casos humanos. De la familia simicide, estas simi-rectularios, esas son las chinches de la cama, le llaman así, que puede estar escondido en los colchones. Eso entonces lo vamos a ver luego. Luego, hospederos intermediarios, que también son las pulgas, van a ser hospederos intermediarios. Acá tenemos a tenesofrenis canis, felis, pulis y ritans, senus y la quiopis. Hospederos intermediarios de las larvas, de cestos. Esto es el dipilidium caninum, que se ha encontrado casos infectados en niños, y menor epis diminuta, y menor epis nana, que puede ser, puede infectar al hombre. Miasis, finalmente las miasis son las larvas de las moscas. Hemos mencionado, bueno, vamos a mencionar primero a dermatobio minis, cocleomio minibórax, o estos obis. Estas son del ganado, ¿no? La cocleomio minibórax, los establos, podemos encontrarlos en los establos, igual que oestros obis en el campo con las ovejas. Dermatobio minis también, pues, encontrado infectando al hombre. Son miasis producido por las larvas de moscas, y en estas también se incluyen otros tipos de larvas más, incluyendo la de mosca doméstica, que produce miasis. Vamos a ver entonces a los dípteros, los mosquitos, tábanos y moscas de la familia culicide, que son los zancudos. Estas se caracterizan por tener sus antenas, estas sí tienen antenas, que son antenas filiformes, y los machos se diferencian de las hembras porque los machos tienen las antenas bien plumosas. Las hembras tienen un aparato, pues, adaptado para tomar sangre, una probosis, pero para perforar la piel y succionar la sangre. Los machos, entonces, diferenciados por su antena plumosa, y la subfamilia, existen dos subfamilias, los anofeline, que incluye anófeles, que es el importante transmisor de la malaria o paludismo, y de la subfamilia culicine están aedes y culex. Aedes, vector de la fiebre amarilla, culex, quinquifaciatus, vector de diversas, virosis, como chingunguya, también recientemente como el zika. Son vectores también de huequereria bancrofti, estas son infecciones por filarias, estas son filarias, que también son transmisores estos zancudos. Anófeles, entonces, como vector biológico de la malaria, importante en América. Se han descrito más de 40 especies en el Perú, pero hay cuatro que son bien importantes. Están distribuidas tanto en la costa, vamos a verlos ahora, y en la selva. Tenemos anófeles, seudocuntipenis, albimanus, benarocchi, darlinis. Estas se encuentran en los climas tropicales, subtropicales, y algunos se han inentrado a los domicilios. Entonces, al tomar sangre, de las personas son antropofílicos, y otros, pues, que están en el campo, en la parte silvestre, son zoofílicos, ¿no? Sin embargo, las personas que migran hacia, a veces, hacia el interior, donde, en la parte silvestre, pues, también son picados por estos zancudos. Entonces, por su comportamiento, también se les puede llamar endofágico, cuando pican en el interior, dentro del domicilio, endofágico y exofágico si pican en el exterior. Este es anófeles, seudocuntipenis, caracterizado por tener en las alas unas manchitas blanco con negras. Disculpe. Como vemos, anófeles tiene una amplia distribución y con cantidad de especies. Está ampliamente distribuida tanto en América como en Europa, África, la India, Asia, etc. Las especies son diferentes. Por ejemplo, para el Perú tenemos, entonces, en la parte de la selva, al igual que tiene extendido hasta Brasil, el anófeles darlingi. Luego tenemos el pseudocuntipenis en la parte de la costa y también en las baías interandinos. Y el otro es el albimanus, que también está en la parte norte. ¿Cómo vamos a diferenciar ahora estos mosquitos? Tenemos que aprender a diferenciar a estos anofelinos, tanto anófeles, aedes y cúlex. Y no es tan complicado si nosotros encontramos por algún lugar el agua y que tiene larvas. Las estadías del huevo, el huevo va a ser bien difícil porque son muy pequeños y solo cúlex. Cúlex va a presentar los huevos bien unidos como una balsa, pero los demás colocan sus huevos en forma suelta, entonces es bien difícil para poder diferenciar. Y especialmente para poder verlos, demasiado pequeños. Anófeles, más bien el estadio larvario, sí. Anófeles, si nosotros observamos en algún lugar agua, puede ser en un balde, tal vez vemos unas larvas. Si las larvas, unas larvitas de insectos decimos, ah, esos son de los zancudos, estas larvas se posan paralela a la superficie del agua porque ellos no tienen sifón respiratorio, solamente tienen espiráculo. Y los dos orificios tienen que estar, pues, tienen que estar en la superficie del agua para que puedan respirar. Entonces, estas se colocan de esta forma en el agua, paralela al agua, al borde de la superficie del agua. Mientras que aedes y cúlex tienen sifón respiratorio. El sifón respiratorio es una estructura que está también en el extremo posterior de la larva y es como un embudo, un poco ancho en el caso de aedes y es delgado y largo en el caso de cúlex. Entonces, aquí en el aedes, pues, además de ancho, es más corto, pues, se puede diferenciar. Estas sí van a estar colgadas, las larvas están colgadas al interior del agua. Solo dejan la abertura del sifón respiratorio para respirar con el discurso legal. Entonces, se puede observar que están colgaditos. Las pupas también van a estar colgadas en el agua, pero estas sí no se pueden diferenciar fácilmente. Se parecen, las tres se parecen, tienen bien desarrollada la región cefálica y se parecen, pero también tienen su sifón respiratorio. Están con sifón respiratorio y están colgados, pero bien difícil para diferenciar. Los adultos se pueden un poco diferenciar ayudados por la posición como se coloca, se colocan en la pared. Cuando han ingresado a veces al interior del domicilio, lo podemos mirar de un costado para ver si se trata de anófeles. Si se trata de anófeles, este se posa en la pared formando un ángulo de 40 grados, 40, 45 grados, o sea, con la parte posterior levantada. Entonces, miramos y sabemos que es anófeles. Mientras que aedes y culex, pues, se posan paralela a la pared, ¿no? Entonces, esta sería una característica con las larvas y con los adultos. Claro que si ya uno quiere con más detalle, tiene que observar la distribución de la probosis, los palpos, el tamaño de los palpos, etcétera, que puede ayudar, ayuda para la identificación, pero cuando ya es un poquito más, ya este es un poquito más delicado. Los anófeles, entonces, tienen respiratorio respiratorio, mientras que los aedes y culex tienen un sifón respiratorio. Los huevos van a madurar rápidamente, en 3 a, depende de la temperatura, en 3 a 7 días. Este, aedes, inclusive, puede estar no solamente en el agua limpia, sino que se van a colocar en el agua donde hay inundaciones, hay bastante barro. Ahí pueden estar. Y ellos colocan, pues, de 100 hasta 400 huevos. La hembra va a colocar esa cantidad. Entonces, rápidamente se multiplica. Bien. Aquí, entonces, está la distribución de las anófeles, el pseudocultipenes, como mencionamos, en la parte de la costa y también en la parte de los valles interandinos, en la parte que corresponde, pues, este, tanto en la parte norte, vemos, desde la parte norte hasta la parte sur. Valles occidentales interandinos, no sé, estas serían selva alta. Los albimanos, en la región nororiental, por Tumbes, Lima, de color azulado, poco azulado. El darlingi, en la parte de la selva, Iquitos, etcétera, Madre de Dios, el darlingi, en la parte de la frontera amazónica. Anófeles, otras especies están en la región oriental y el selva baja también. Otras especies de anófeles. Entonces, esa es importante y ahora vamos a empezar con Aedes. Aedes caracteriza por tenernos unas manchas blancas, pero si miramos ahora, hay dos especies, Aedes aegypti y la otra especie, la que también está haciendo, va a ser un problema terrible porque es más, le están dando bastante importancia. Ahora, es el Aedes albopictus, que se parece, se parece, tiene manchitas blancas, pero este es más ancha, el Aedes aegypti, el otro es el mosquito tigre, todo manchado y es de esta característica y tiene también tus patitas, también tienen manchas, todas las patitas, ambos tienen manchas las patitas, pero en el cuerpo es una característica del mosquito tigre. Entonces, este es bien importante ahora. Aedes aegypti, entonces, es vector de la fiebre amarilla, el dengue, de la fiebre hemorrágica, también epidémica. Esta está en la parte de la granja post-tropical y subtropical, prevalente más que nada en la parte de la selva. Sin embargo, ya lo tenemos ahora en todos los departamentos del Perú, inclusive de acá en Limo. Esta vive en las viviendas, en cualquier espacio alrededor del domicilio que tenga una lata o un recipiente con un poquito de agua, ahí se van a multiplicar. En barriles, florero, por eso que no se deben llevar a flores con agua, a los cementerios, ahí se van a multiplicar. En 20 días completan su desarrollo y su actividad es diurna. Van a picar de día, cuando las personas van a los cementerios, ahí van a estar andando de día. O también hasta el crepúsculo, hasta las 6 de la tarde, porque estos sí son de día. Es una persistente plaga, pues, por las picaduras que ocasionan. Entonces, se van a multiplicar en cualquier lugar. Estas, como mencionamos, importantes, la Aedes aegypti, que había desaparecido. Vamos a ver ahora, lo teníamos anteriormente, hace muchos años, aparecieron, luego volvieron a aparecer. Entonces, son reemergentes. Y Aedes albopictus, entonces, de importancia ahora, después de Aedes aegypti. Este Aedes aegypti es originario de África y transmisor del dengue y la fiebre amarilla. Este vector, pues, ya en el año 56 había desaparecido y ha vuelto a ingresar el año 84, reingresó el 84. Y ya cuando regresa, este, ingresó con el dengue, el año 84. Ahora, en el año 90, hubo una epidemia del dengue clásico por el serotipo 1 del virus, pues, de este virus del dengue, en las ciudades de nuestra Amazonía. Eso fue el 90. Y por error de fumigación, o sea, por no tener una buena técnica de fumigación, esta se ha expandido y rápido ha ingresado a varios departamentos llegando hasta la costa. Ya en el 2005 hubo una epidemia en Comas, en el norte de Lima, por Comas, a consecuencia de este dengue clásico. Pero ahora, ese dengue clásico, pues, no es tan peligroso. El problema es que también ya ingresó el dengue hemorrágico. Y aquí solamente para ver el mapa, en el 1930, de color verde, su distribución en el Perú, en la selva, en Brasil, miren, casi ampliamente distribuido. En el 70 desapareció y se había quedado solamente por Colombia, Venezuela. Nuevamente regresa, como hemos mencionado, en el 90 regresa nuevamente y se expande y ahora trae con el dengue, inclusive con el dengue hemorrágico. Y vemos que el dengue hemorrágico es tan grave porque, además de producir fiebre alta que dura, pues, entre dos a siete días, dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, aparición de moretones en la piel, etcétera, y un sangrado también de las encías, de la nariz. Puede haber un sangrado interno, ¿no? O en ocasiones puede ser y que puede causar la muerte. Este es grave. Mientras que el clásico va a pasar, conocido algunas personas que han tenido dengue clásico, pero tenía, se les inflamó, inclusive las piernas las tenían inflamadas, pero después de eso fue bajando y pasó. Pero su cuadro, pues, este, inclusive de vómis, de sináuseas y todo eso pasa y no hay problema como el dengue, el dengue, pues, grave. El dengue grave, que si mencionamos acá del año 68 al 80, estuvo en cinco países, solamente habían 60 casos, del 68 al 80. Y eso, por ejemplo, estaba circulando en América Central y en Venezuela, por ahí, en las islas, en toda esta parte de América Central. Ya en 91, en 2000, se había extendido mucho más, ya estaba en Colombia, en Colombia, inclusive más hasta Brasil, ya había avanzado hasta Brasil y toda la parte de América Central. Y del año 2000, que ingresa ya para el Perú, de la parte de la selva, se extiende hasta el dengue, todos los puntos rojos son el dengue hemorrágico, ya se está extendiendo, ya tenemos en la selva. En la selva hay dengue hemorrágico, viura, perdón, este, Loreto, sí, también en San Martín, bueno, vemos algunas zonas con el punto rojo, donde ya han ingresado, ya hay dengue hemorrágico. ¿Cómo va avanzando esta enfermedad? ¿Es tan peligrosa el dengue hemorrágico? Y solo para mencionar la fiebre amarilla, estas son las zonas endémicas de fiebre amarilla, y no se extiende a otros lugares, no se sabe la razón, pero es bien curioso que solamente está en estas zonas, no hay en otras partes, en otras partes del mundo. Culex tiene una distribución cosmopolita también, y su color ya es un color café claro, estos son activos ya en la oscuridad y en el amanecer, entonces a partir de las 6 de la tarde salen, entonces durante toda la noche van a buscar dónde tomar sal. Estas se van a también desarrollar en las aguas estancadas, y este Culex, especialmente el Culex pipiens, que es un vector de la filariasis, de Weckereria bancrofti, de la nilofilaria imitens, que la nilofilaria imitens sí lo tenemos, en la parte de la selva. Estas tienen hábitos nocturnos, y estos vectores pues también son de la encefalitis equina, que están en las aves, en el caballo, en el hombre, y también del virus del Zika. Y son pequeños, solo llegan a medir de 4 a 10 milímetros, y siempre también la parte anterior un poco jorubada. Estas didafilaria imitens, que las encontramos en el perro, el perro es un reservorio, el vector se va a desarrollar en el corazón, ahí están los adultos, luego se distribuye en los ganglios, en los ganglios de las personas, en el caso de este también va a estar en los ganglios, las larvas van a migrar, por eso es que si un insecto toma la sangre del perro, se lleva la larva tipo 1, esta larva tipo 1 va a desarrollar en el insecto hasta la larva tipo 3, y luego cuando ya está esta larva tipo 3, la que es infectiva, puede inocular al hombre, o también puede inocular al perro. Las personas pueden infectarse, entonces los adultos van a estar en el corazón del perro, y así pueden llegar, lo que sí se ha observado, que no se encuentran las microfilarias en el hombre, las microfilarias como se encuentran en el perro, entonces por ello puede ser un poco difícil, pues la identificación, pero también se van a localizar en el corazón. Lutzomia es un insecto que tiene que ver con la leishmania, es el vector de la leishmania, Lutzomia peruensis, Lutzomia berrucarum, son las dos especies más, digamos, más importantes, que se distribuyen muy cercanamente a nosotros, acá está por el valle de Santa Eulalia, Chosica, Huachipa, por esa zona, y estas Lutzomias, esta especie de Lutzomias, estas son, estas, especialmente Lutzomia berrucarum, fue el mosquito que tiene que ver con, además de la infección de la leishmania, también de la Bartonella basiliformis, que produce la fiebre de la orolla, o la verruga peruana, conocida así, o sea, la enfermedad de Carrión, que también es conocida de esta manera, entonces, son transmisores, entonces, de la leishmaniosis, que es una parasitosis, que lo vamos a ver luego, por eso es importante, y Lutzomia, esta Lutzomia como género, son para, para el nuevo mundo, y en el viejo mundo, es este, se me dio el nombre ahorita, disculpen, para el viejo mundo, tiene otro nombre, que están en los libros, flebótomos, disculpen, los flebótomos, que figuran en los libros, solamente es para el viejo mundo, acá en América, es Lutzomia, porque en algunos libros, están ensalándose, y se puede pensar, que también acá tenemos, flebótomos, no, sino es Lutzomia, para el nuevo mundo, estas viven, o se esconden, por las madrilleras, lugares oscuros, y con humedad, y desechos orgánicos, ¿no?, para que coloquen sus huevos, en dos a diez semanas, más o menos, completa todo su desarrollo, y pues, como, esta, esta Lutzomia, como está, por la zona de Huachipa, en el 2007, aproximadamente, fue en 2007, o seis o siete, por esa época, se presentó un caso, después de muchos años, porque, la partonerosis, ha desaparecido, ¿no?, por lo menos, por esta zona, de que se ha desaparecido, no he preguntado, si hay, creo que hay, en algunos lugares, un poco alejados, todavía hay, pero, por lo menos, aquí, en esta zona, de, que se inició, durante la construcción, del ferrocarril, porque eso fue, el ferrocarril, que estaba en construcción, es el momento, que se presentó, la fiebre de la oro, y la verruga, y tenía que ver, pues, esta, los somios, verrucaron, este año, del 2007, se presentó un caso, un caso, de una persona, que, llegó a fallecer, inclusive, este señor, se fue con su familia, de paseo, por, Santa Eulalia, por, por esa zona, y, y se quedó dormido, debajo del árbol, en la tarde, antes de regresar, pero, no, no creo, que haya sido, tan tarde, pero, miren, estos estaban, escondidos, y aprovecharon, de tomar sangre, y a la hora, de tomar sangre, le inocularon, pues, la Bartonella, Baciliformes, porque la persona, no se sabía, qué es lo que tenía, porque la persona, comenzó a poner mal, 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 y no pudieron detectar, rápidamente, porque esto, ya desapareció, ya ha desaparecido, la Bartonella, Baciliformes, o sea, esta enfermedad, ya había desaparecido, ya cuando fallece, me parece que recién, se detectan, que era, había fallecido, por la, por la verruga, ¿no? O sea, la Bartonella, Bartonellosis, y, este, eso fue una, este, reemergencia, porque ya había desaparecido, ya, entonces, hay que cuidar eso, de que en cualquier momento, este, la fauna, la parte silvestre, pueden haber animales, reservorios, de estas infecciones, y en cualquier momento, puede regresar, ese fue el caso, único caso, que inmediatamente, supongo que fumigaron, y toda la zona, tal vez, así se ha alejado, pero los reservorios, habría que tener cuidado, ¿cómo identificar? ahora, ahora, tenemos, el vector, del triatoma infesta, es vector, ya de la, tripanosoma cruzi, que es la enfermedad de Chagas, estos son conocidos, chinches, así lo conocen las personas, pues, se encuentra, la zona endémica, principales, desde Ica, Arequipa, Muquegua, Tacna, por ahí, la zona endémica, inicialmente, pues, apareció ahí, y luego, ahora, lo encontramos, distribuido, pues, en casi todos los departamentos del Perú, en la parte norte, hay otras especies, otro género, igual que en la selva, entonces, acá, en esa parte, en la zona endémica, era Tractormifestans, pero, tenemos Pastrongilus, y Rodnus, Rodnus ecuadoriensis, que está, en la parte del norte, con el Ecuador, ya, este vector, se caracteriza, porque, este, por la posición, de las antenas, vamos a, observar, porque estos son hematófagos, y, bien, entonces, este, donde se, donde se esconden, estas, estos artrópodos, en las, en los techos, de paja, en las casas, este, en las grietas, de las casas, casas, en los corrales, donde están los abimales, por las maderas, como vemos, esta casita, así, por las maderas, y externamente, puede ser, también, en los nidos, de los pajaritos, que están en los árboles, o en los corrales, de los animales, ahí están escondidos, entre las maderas, maderas o paja, en el interior, de la casa, porque ya entró, al interior de la casa, esta también se va a esconder, debajo de los colchones, se pueden esconder, también, y las paredes, detrás de la ropa, que está colgada, de los almanaques, ya ingresó, ya, de la parte silueste, ha pasado, ya la parte domiciliaria, está en los domicilios, y muchas personas, también, crían sus cuis, los cuis, a veces, lo tienen, porque eso nos mencionaron, lo cuido tienen, en la cocina, para que no les, no tengan frío, esa es la idea, de las personas, que los crían. ¿Cómo diferenciamos, ahora, teatoma infestans? Es importante diferenciar, teatoma infestans, de Rodinus, y Pastrongilos, que son tres géneros, importantes, teatoma infestans, en la parte, región cefálica, esta es la región cefálica, presenta, delante de los ojos, presenta, una estructura, bien, entonces, estos, 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 teatominos, toman sangre, y cuando toman sangre, se llenan tanto, que se hacen como una bola, como vemos aquí, para mudar, tienen que tomar sangre, las características, importantes, de estos, teatominos, es que, tienen una probosis, también, recta, porque toman sangre, la probosis es recta, característica, de los que toman sangre, dentro de esta familia, también hay, otros, que no toman sangre, y se parecen, ¿no? Este, mencionaba, que justamente, por el, por el jardín botánico, que está en la ciudad universitaria, de San Marcos, ahí, se han encontrado algunas, que se parecían, pero, hay que observarlos, se parecen, porque son de la misma familia, pero no todos toman sangre, entonces, los que no toman sangre, tienen, este, el estilete, la probosis, curva, una probosis curva, eso ya es característico, de aquellos que toman, este, toman, perdón, el néctar de las plantas, de las, inclusive, puede ser de los insectos, ¿no? Pero, solamente, cuando se ve recto, puede ser que son hematófagos. Luego, las características del conexivo, que vemos al costado, lo van a tener también, el conexivo, pero las manchas, el color, y todo, va a variar. Vamos a ver entonces el desarrollo de estos insectos, vemos que su metamorfosis es incompleta, por lo tanto, colocan huevos que parecen, el arroz, parece un arroz, pero más pequeñitos, y son brillantes. Luego tenemos la primera ninfa 1, que sale del huevo, la ninfa 1, esta requiere tomar sangre para pasar a ninfa 2, y así sucesivamente, cada vez que van a mudar, tienen que tomar sangre, hasta llegar a la estadía ninfal 5, el quinto estadío, y de ahí ya pasan a ser adultos, hembras y machos. Entonces, observamos que, para poder diferenciar este tetomifestans, de las otras especies, en la parte anterior a los ojos, aquí están los ojos, la parte anterior se llama rostrum. El rostrum, Entonces, el rostrum, que está delante de los ojos, tiene importancia, porque las antenas se van a, van a colocar, van a estar colocadas ahí. En el caso de tetoma, está a la mitad del rostrum, ahí se levantan las antenas, de la mitad del rostrum. Y necesitamos saber, de las otras especies, en rhodmios, rhodmios, que la antena está en el extremo, del rostrum. En el extremo del rostrum, se levantan las antenas. Y en panstrongelus, bien, entonces, y pastongelus, las antenas de pastongelus, están detrás de los ojos. Detrás de los ojos, y en rhodmios, el extremo del rostrum. Entonces, inmediatamente detrás de los ojos, hay un, una estructura, muy cortita, ¿no? Detrás de los ojos, y de ahí se levanta. Es este, tiene un nombre también, disculpen, que ahorita se me ha ido el nombre. Sí, se me fue el nombre. Es una estructura muy pequeña, pero inmediatamente, ya se está levantando la antena, y el rostrum se ve, pues, la parte, hasta la parte anterior se ve larga, igual que aquí. Entonces, estos son los géneros que hay que, este, diferenciar, porque los tres, son importantes para tripanosoma cruzi. No como especie, como especie, son varias especies de hernobius. Pastrongilus herreri igual, Pastrongilus herreri es una, pero hay otras especies, no Pastrongilus geniculatus, etcétera, que porque también se encontró en, en Oxapampa, y también, este, casos, con casos humanos. Aquí, aquí estamos mencionando, el teatoma infestans en Lima, se encuentra en Lima, en Ica, Palpa, Nazca, Lucanas, Parinacoches, y Alimaraes. Pastrongilus geniculatus, Rufotuberculatus, Romnios piquipes, que se encuentra en la parte de la sierra. Y acá observamos, entonces, en diferentes partes, las especies que están distribuidas, se están por, Satipo, Zapampa, ¿no? Ni, Changkai, por ejemplo, Pastrongilus chinae, tenemos en Changkai, Guaral, bastante cercano. Los otros, pues, por la sierra, que va hacia la sierra central, y va hacia la ceja de selva, Tarma, Chachamayo, la selva. Entonces, ahí está Pastrongilus geniculatus, Rufotuberculatus, Heratirus mucronatus, que es otro género, y Pastrongilus robustus. Miren, hay otro género más que se han descrito en la parte de la sierra. Y tiene que ver con Tripanosumacurus, un parásito que ellos nos, que estos, que estos artropos nos dejan con las heces, y con, a partir de las heces, anda con ingresa hasta la sangre, y luego a los tejidos. Eso lo vamos a ver cuando nos toque Tripanosumacurus, y que lo vamos a hacer. Si me lecturario, es la otra, el otro, ¿cómo se llama? Eh... Esta es Cimex, que es un artrófodo que también toma sangre, igual tiene una probosis, eh... para poder absorber la sangre, y segregan también anticoagulantes, para que no se coagulem y no se están tomando. Tenemos dos especies, Cimex lecturarios, que se encuentran en clima templados, y Cimex emípteos, en las zonas tropicales. Acá en Lima se ha encontrado Cimex emípteos, en los lugares un poco, en las condiciones higiénicas, como un hotel, muy mal higiénico, este, cuando mandé que me buscaran Cimex, a los chicos, habían logrado encontrar, y bueno, es que como era un punto a favor, lograron encontrar este Cimex, es un chinche, es un chinche, que los encuentran en los colchones. su cabeza y tórax son pequeñas, pero su abdomen es bastante grande, y luego segregan una secreción bien desagradable, que es segregada por una glándula torácica, bien desagradable, un olor desagradable, y por ello se puede detectar que está presente este Cimex. La hembra va a colocar de 200 a 500 huevos, entonces puede haber una proliferación, pues si se ha bajado el colchón, dejan tantos huevos, salen tantos pequeños, que tienen que tomar sangre para pasar a los siguientes estadios, entonces pueden producir anemia en un niño, que si los padres no se dan cuenta que todas las noches le está tomando, además que el niño no puede dormir, le produce insomnio por la tanta picadura. Entonces va a depender de la cantidad de estos chinches que hay en ese lugar. Hasta puede, como mencionamos, después de la cantidad, en un niño, pues puede producir anemia. Ahora entramos a las miasis. Miasis producida por las larvas de las moscas. Hay varias especies de moscas que justo en la larva va a producir miasis, porque esta larva requiere ingresar a algún vertebrado, en este caso en los animales, y accidentalmente entra al hombre. Pues dermatobia hominis, porque lo encontraron en el hombre, es que le colocaron ese nombre. Esta miasis, entonces es una zoonosis producida por la infestación o invasión, de tejidos vivos. Estas larvas van a ingresar, o sea, lo que le va a dejar, lo que pasa es que la mosca deja los huevos, y los huevos revientan. ¿Y qué ha pasado? Esta persona no se ha bañado rápidamente, digamos, le picó, ha pasado de repente dos días, y ya uno o dos días, y la larva ya ingresó, reventó del huevito, e ingresó hacia el interior. Una vez que ingresan, solo dejan, empiezan a desarrollar, pero solo dejan un pequeño orificio. El orificio tiene que ver con la respiración, son los espiráculos por los que va a respirar la larva. Esta dermatobia es una mosca zumbadora, que tiene pues sus órganos bucales tan atrofiados, por lo que no pueden, no pueden, son incapaces pues de tomar, o picar, y por ello es que se meten, la larva se tiene que meter en el interior, acaba como un túnel, y se mete al interior para poder alimentarse. Así desarrolla, va desarrollando hasta estar ya en una etapa lista para salir, y luego pues va a comenzar a salir, pero estos tienen espinas en el cuerpo, y son dolorosos, entonces la persona no puede resistir. Entonces todo está irritado, y desesperadamente pues va al médico, y el médico tiene que colocarle una pomada, existe una pomada para poder tapar, y estos puedan salir, porque no se puede jalar, le produciría daño. Entonces cuando se tapa, el respiráculo respiratorio, va a desesperadamente la larva empezar a salir. Entonces va a producir una pápula eritomatosa, pruriginosa, que va evolucionando, va evolucionando porque va desarrollando, y solo vemos un pequeño orificio. Esa es una característica, si alguien llegara, que tiene una inflamación, entonces hay que observar si tiene un orificio, ese orificio es el respiráculo respiratorio. Además va a haber una secreción que va saliendo, esa secreción que son las heces de la larva, además de tener otros componentes como sinófilos, neutrófilos, leuconfocitos, y pues el dolor va a ser localizado donde está la larva. Luego que se extrae la larva, el dolor pasa y rápidamente sienten mejor a las personas que también se han infectado. Este dermatobio minis, entonces, por ejemplo, ahí está el caso descrito en la folia dermatológica del 2009, en un caso escrito de, en una paciente de 30 años que se había infectado, pues le había, le había ingresado esta larva, en la selva del departamento de Cusco, por el labio. O sea, le ha, le ha venido el insecto, le ha dejado los huevos, y esta, se reventó la larva y se ha metido en el labio. Cuando llega acá, cuando llega, pues ya al hospital, le colocan, le colocan una, le hacen una aplicación, como puede ser con vaselina, para ocluir, para tapar el, el poro respiratorio, o también hay otros componentes sintéticos, ¿no? y luego se deja así, y solita comienza a moverse, y la larva va saliendo. Además de, bueno, le van aplicando ivermectina, y otros componentes más que son importantes, para, este, desinfectar, porque también habrá, ha ingresado bacterias, toda una inflamación bacteriana, además. Entonces, este es dermatobio hominis. Cocleomia hominibórax, es otra larva, ¿no? Es la larva de este adulto, Cocleomia, que es otra mosca, también que se encuentren los animales, en los animales, va a colocar la, esta mosca coloca los huevos, y, en la piel de estos animales, se va a meter la larva, va a desarrollar la larva 1, la larva 2, la larva 3, y luego, cuando ya está, esta larva en estadio, ya maduro, cae al suelo, ¿no? Puede ser por el gras, por donde están, pues, estos animalitos, y va a llegar a empupar. Así va a estar, hasta formar el imago, el imago sale, y desarrolla el adulto, y nuevamente continúa en su vida. Este ciclo es así, continuo. Es frecuente en el hemisferio norte, y su, va a producir lesiones, en los animales. Y el hombre también produce, una lesión cutánea, y una sofaríngia, ¿no? Si es que este ingresa, pues, a, a la parte nasal, una sofaríngia, con la faríngia. La hembra deposita sus huevos en la piel, y deja un bonificio para el espiráculo, nada más, como estamos mencionando, y luego cae al suelo para, para continuar con la pupa, el estadio de pupa. Los animales que están bastante infectados, pues, no pueden alimentarse bien, entonces, hay pérdidas económicas. Y en las lesiones importantes, también en el hombre. En el hombre, pues, si se ha quedado dormido con la boca abierta, esta puede, después de dejar, esta mosca le va a tirar los huevos en la boca, como vamos a ver acá, en esta persona. Este es un caso de Ecuador, que está publicado también en una revista. Este es, este cocleomial. En esta persona que están en las calles, ¿no? Y que duermen, le ha dejado, y como no se hace limpieza, mire, le han desarrollado las larvas, en todas las, hay cavidades, pues, larvarias, y le están haciendo un desbridamiento, o sea, un aseo quirúrgico, y están observándose que hay madrigueras en el labio superior, en el frenillo del vestíbulo superior, y toda esa parte, también en el paladar, acá en el paladar, ¿no? y produciendo hiperplasia del tejido, y miren también en la cabeza. Entonces, esta cocleoma minibólica, que está en los animales, en los establos, por ejemplo, están en los establos también. Pueden dejar, miren, pueden dejar la mosca, los huevos en la cabeza, y esto sale en las larvas y se mete. Oestrus ovis, es otra, también importante, porque hay casos que se han presentado, su distribución también es universal, y esta, esta mosca, cumple también su ciclo, con las ovejas. La mosca adulta, va a dejar, las ovejas, va a dejar los huevos, al pasar por las ovejas, ya cuando está, va a colocar sus huevos, sí, lo tira en la nariz. Estas van a ingresar, por la nariz, hacia la parte alta, como vemos acá, ahí están, como en túneles, están las larvas, van desarrollando, y luego, vuelven a caer. Cuando la oveja estornuda, comienzan, salen las larvas, al exterior, luego empupan, y nuevamente, continúa el ciclo, y así es el ciclo normal, que se está dando en los animales. Entonces, el caso de una persona, que llegó al hospital, con, que tenía nódulos en el cuello, eso fue un caso, debido a vuestros ovis, esta señora, pues ya está, ya le estaban haciendo diagnóstico, le habían hecho tantos análisis, que ya iba a entrar para la cirugía, para que le corten, le abran externamente, porque se veían unos nódulos, y que no sabían, de qué se trataba, qué tipo de quistes, qué sé yo, ¿no? Entonces, este, la persona, en ese lapso, que se felizmente demora, demoran en la evaluación, la señora estornudó, al estornudar, salió una larva. La larva, fue llevada al laboratorio, e identificada como una larva, de vuestros ovis, porque en el hospital, el médico tampoco no lo conocía, entonces es importante, por eso que mencionamos, que si no se puede identificar, tienen que mandar a, 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 para los entomólogos, ¿no? Puede ser en la facultad de biología, o en la facultad de medicina, y también, algunos médicos especializados en entomología. Entonces, ellos pueden identificar, que se trata de una larva, de vuestros ovis, por las características del espiráculo, porque el espiráculo tiene diferente, diferente característica, en cada una de las larvas. Entonces, ¿qué pasaba? La señora, este, se veía que, había ido de paseo por Huachipa, por esa zona, con su familia, y se había quedado dormida, también igual, debajo de un árbol, y ahí había, no se ha dado cuenta, que también había carneros, bueno, nadie sabe, hay carneros por ahí, de las moscas, y una de las moscas, la ha dejado en la boca, que tenía abierta, por eso le ha entrado hacia el cuello, hacia la, la parte del cuello. Bueno, y ahora, no era necesario que le estén cortando, no es que le hagan cortes externos, pues que ella, al estornudar, iban a ir saliendo las larvas, no recuerdo cuántos nódulos tenía la señora, pero, esas eran, en cada una había una larva, entonces, todas esas iban a salir, por el estornudo. Estas en la primavera, descienden a las fosas nasales, desde donde caen al suelo, también tienen etapas, para desarrollar a pupas, y al cabo de tres a seis semanas, pues, emergen los adultos, y nuevamente continúa el ciclo. Entonces, ese es el ciclo que se realiza con las ovejas. Y también se presentaron casos, y está publicado, de tres casos, por, en la parte norte, en la región de Huacho, ¿no? En enfermedades que, dice que entre uno a cuatro días, caracterizado por el ojo, que lo tenía rojo la niña, y algo le molestaba. Y eso lo que se ve, en la esquinita del párpado, un pequeño orificio. Entonces, por ese orificio, es el que sacó la larva luego, por supuesto, cubriendo de una vaselina, para hacer que la larva se mueva, y sea fácil sacarla, porque, si no, no se puede arrancar, es bien difícil. Además, que va a producir dolor, ¿no? Entonces, la niña tenía un edema parpebral, fotofobia, sensación de cuerpo extraño, y en dos casos, pues, aparentemente, disminución de la agudeza visual. Estos están publicados, entonces, en una de las revistas, de medicina experimental. Ya el ciclo de, ahora, de la mosca doméstica. Ahora, la mosca doméstica, también, muchas veces, han traído una larva, que ha salido de, al médico, le han llevado, porque le ha salido del ojo, de un bebé. ¿Qué pasa? Que el bebé, toma su lechecita, le dan su biberón, pero a veces, no le lavan la cara, no le limpian. Entonces, ¿qué ha pasado? La mosca se ha posado, y la deja a los huevos. De los huevos, ha salido la larva, y se ha metido a los ojos. Y de repente, cuando ya estaban, para salir estas larvas, comienzan a salir de los ojos. Y, bueno, asustados, se los llevaron, y se trataba de las larvas, de mosca doméstica. Esta, al igual que mosca doméstica, hay otras moscas, también, Fania, SP, que también la larva, puede, produce miasis. De Stomoxys calcitrans, es una, es una mosca brillante, metálica. Eris, Eris, Tenex, etc. Y hay varias moscas más, que pueden producir, estas miasis. Les mencionaba, pues, este, que hay una, cuando se, se supo de estas miasis, este, del caso de la chica, Kepke, que, este, cayó del, cuando cayó del avión, esta chica, pues, su papá, su padre serán biólogos, que estaban investigando las aves, en la selva, y eran, que venían de, del extranjero, como se llama, y, cuando, bueno, la niña venía en sus vacaciones cada año, y, cuando, en una de esas que venía con su mamá, cae el avión, y la, todos fallecen, y eso es cierto, está publicado, está publicado, está, este, lo han filmado, hay una filmación, hay una película, respecto de, de la, familia Kepke, eran alemanes, este, para esto, sus padres eran alemanes, entonces, la joven después también, pues, supongo que habrá continuado con el estudio, porque, conocía, venía cada año a ver a su padre, y cuando, pues, este, cae el avión, la niña, la única que se salva, y logra, caminar por la selva, guiándose por, solamente por, en los riachuelos, ¿no? o sea, la corrida del agua, que había de un, los riachuelos, hasta llegar a un río, y eso le había enseñado a su padre, por eso, lo único que hizo la chica es, conseguirse, este, algún alimento, chocolates, que había encontrado por ahí, con eso nada más, comenzó a caminar y caminar, hasta llegar a una, a un río, y acerca al río, se desmayó, y lo encontraron, pues, la gente indígena, que vivía por esa zona, y ahí es cuando le extraen, pues, estaba en toda la espalda, tenía dolor, porque se había, tenía miasis, por las moscas que se le habían parado, y le habían dejado, y habían penetrado, esta es bien interesante, esa película, que lo puedan ver, y además, estos moscas, van a ser vectores mecánicos, también de quistes, o quistes de protozoarios, y huevos de almintos, ¿por qué? Porque estas moscas, van a los basurales, y si en los basurales, hay heces, contaminadas, con quistes, o quistes de parásitos, los pueden trasladar a los platos, esa es una forma de, no mecánicamente, porque en ellos, no va a cumplir ningún, no van a pasar de ninguna forma biológica, simplemente, es un traslado, de un lugar hacia el otro, hacia un plato de comida, y hacia una ensalada, fruta, etcétera, y su ciclo, pues de la mosca, igualmente, de los huevos que coloca, salen tres estadios larvales, una larva, uno, dos y tres, luego en pupa, y nuevamente continúa, entonces son, holometábonos, es una metamorfosis completa, pero y planeta americana, esas son las cucarachas de buzón, estas son las cucarachas, que están en los desagües, estas tienen, pues este, dos antenas, que son muy sensibles, y el aparato bucal, que es el triturador, son hospederos intermediarios, de parásitos, o sea, de las larvas, de estos parásitos, que son acantocéfalos, que son importantes, porque se han encontrado, son sonóticos, se han encontrado infectados, en humanos, en la cabecita, solo tiene, es tan pequeñita la cabeza, que se ve en la parte gruesa, acá, no sé si ven la manito, en la cabeza bien pequeña, tienen un gancho, o sea, tienen espinas en forma de ganchos, dirigidos hacia atrás, que una vez que se prenden, es bien difícil, que rápidamente se las pueda desprender, hay dos especies, moniliformes, moniliformes, se encuentran en las ratas, en las ratas de buzón, y su ciclo lo cumple, con las cucarachas, pues en las cucarachas, está la larva, las ratas ingieren a las cucarachas, y de esta manera, el adulto desarrolla en la rata, luego, macracantorrincho, cirudináceo, se encuentran los cerdos, el cerdo, es el reservorio, de este acantocéfalo, que también tiene igual, tiene la probosis, se llama probosis armada de espinas, y los pedidos intermediarios, en este caso, son los escarabajos, por donde se encuentran, pues, los cerdos, están los escarabajos, y ahí se encuentra la larva, y se han encontrado casos, también infectados en personas, en niños, entonces son especies zoonóticas, ambas son especies zoonóticas, entonces tiene importancia, el estudio, además, está publicado, los parásitos que se encontraron en la cucaracha, fueron chicos que hicieron tesis, están publicados, en la revista, peruana de biología, no, se han encontrado, para varias, quistes, y o quistes, de protosuarios, que son, parásitos del hombre, efectivo para el hombre, y también, tanto en las cucarachas, como también en las moscas, bueno, después vamos a ver en las moscas, en las moscas, también se han encontrado, quistes, y o quistes de parásitos, pediculosis, por las, por los piojos, los piojos, pues, este, van a producir una afección cutánea, una infestación de piojos, por en el cuerpo, en el pelo, o en el vello, también, ahora, hay varias especies, tenemos a, pedículos humanos, que es este, que está en la cabeza, y pedículos humanos corpóris, el capítis es en la cabeza, y el corpóris en el cuerpo, son diferentes especies, y el otro es el tirupubis, que también, pues, que tiene la forma casi de un cangrejo, pequeñito, pero es un piojo, que también, este, va a producir, pues, una pediculosis. Ahora, en el caso del pedículos humanos, se puede observar, inclusive, en los pelos de la persona, porque está en el cabello, los huevos, se llaman a veces liendres, que brillan, que van a caer como si fuera caspa, ninfas, y adultos, que pueden encontrarse, en el cabello, y el, humanos corpóris, se va a encontrar en el cuerpo, entonces, pues, estas pueden encontrarse en la ropa, esas son las tres especies de, de piojo. Pedículos humanos, entonces, presentan un estadio de huevos, que se adhiere al, al cabello, luego los estadios ninfales, y el adulto. Entonces, pasan por tres estadios ninfales, y todos estos estadios ninfales, toman sangre para, para seguir, la metamorfosis, ya, van tomando sangre, y van a encontrarse, pues, en el cabello, todos van a estar en el cabello, hasta desarrollar la hembra y adulto, y nuevamente, estos secundan, y luego, continúan con la puesta de huevos, y así está, si no se detecta a tiempo, y se elimina, pues, pueden proliferar. Entonces, son ectoparásitos, y también vectores biológicos. Estos insectos succionan, son succionadores y hematófagos, que toman sangre, y sus huevos, son denominados, pues, liendres, y van a incubar en unos 5 a 10 días. Son pequeños, pueden llegar a, este, a medir, pues, son pequeñísimos, miren, 0,8 milímetros, pero se ven, observan como puntos brillantes, en el cabello. Ahora, las que son del cuerpo, ah, perdón, las que son del cuerpo, este, se pueden encontrar en las ropas, y estas pueden, como, pueden producir una irritación, ahora, depende de la infestación, si es masiva, estas, este, a veces, producen una pigmentación bronceada, porque la persona se desespera, y se, se rasca, ¿no? Es porque el plurito que le produce, entonces, va a producir una, el, se hacen rastros hemorrágicos, y luego se hace una melanodermis, pediculósica, o sea, se hace un poco gruesa, ¿no? Y hay infección bacteriana, secundaria, debido a la infección, todo eso. Bien, entonces, vamos a, observar acá, un cuadrito donde, pediculós corporis, o vestimentis, la que es, esta del cuerpo, es vector biológico, de varias enfermedades, se ha encontrado, que puede ser, del tifus ensantemático, epidémico, con, que tiene que ver, con la riquetsia probasequi, que produce, un síndrome febril intenso, compromiso del estado general, y, también, en un exact tema, moviliforme, el mecanismo de transmisión, es la contaminación, de las heces, de las direcciones del insecto, o sea, en las heces del, del piojo, ahí van a estar, va a estar contaminado, con esta, con esta bacteria. También, la fiebre recurrente, por borrelia recurrentis, va a ser, por el aplastamiento, de los piojos, hay contaminación, al aplastar los piojos, pues, si lo aplastan, en la piel, estas, ahí, van a, va a infectarse, ¿no? Estas van a ingresar, el síndrome, va a producir, un síndrome febril recurrente, cada, cuatro a seis horas, a consecuencia de la, esta fiebre recurrente, y la fiebre, de las quincheras, también, por riquetsia quintana, otra especie de bacteria, que produce un síndrome febril recurrente, cada cinco días, y una erupción, morbiliforme, la contaminación, en todo caso, en todos los tres casos, es por las heces, de este pedículo, los corpóris. Tiripubis, que los encontramos, ya en la parte pública, se localiza, en la, en la velocidad perigenital, y también puede ser, en, y en las regiones próximas, además, en menos frecuente, en las axilas, en la barba, en el bigote, en las pestañas, en las cejas, también puede encontrarse, en las personas que están en las calles, y en esas personas, es de las que se prolifera, en este tipo de, de ectoparásicos. Inclusive, puede estar en la cabeza, puede llegar a la cabeza, excepcionalmente, en el límite coronario, de la, de la cabellera, también pueden ir. Su picadura, entonces, produce una reacción dérmica, pruriginosa, ¿no? Y hay máculas rojizas, eritematosas, con escorriaciones, porque también, con el prurito, la persona se rascan, hay infecciones secundarias. Las pequeñas máculas, son de color gris azulado, de 1 a 2 milímetros, de diámetro, puede estar en el tronco, en los músculos, en los brazos, porque están, estas son del cuerpo, están en la ropa. Y, este, esas, 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 petequias, que se observan, esos puntos, se llaman maculae, celulae, que son provocadas por, los anticoagulantes, que se cregan, para, estos, estos piojos, se agregan, para poder tomar la sangre, y, eso puede, producir entonces, una reacción alérgica, hay hipercariatosis, y melanodermias, se llama así. Entonces, él, también aquí, coloca sus huevos, el cirio pubis, y pasa por, tres estallidos infales, infales, y desarrolla el adulto. Entonces, todas estas, pueden proliferar, si no hay, limpieza. Las pulgas, de las pulgas, hay cinco especies, importantes, esta pulixirritas, que es la pulga del hombre, tenocefalitis canis, que es del perro, tenocefalitis félix del gato, y, senopsila quiopis, y senopsilofasiatos, son de la rata. Estas se encuentran, son pulgas de la rata. Son, pues, las lesiones son provocadas, por esta picadura, de estas pulgas. Hay pápulas, que se, erintomatosas, en el punto, donde, está la, la picadura, esa apeteca central, donde, sangra un poco. Hay, va a producir pruritos, y también lesiones alérgicas. Es importante, porque además, son vectores biológicos, vamos a encontrar, las larvas, de diferentes parásitos, especialmente los céstodos, en pulis, en tenocefalitis, está de dipilidium caninum, de himenolepis, etc. Entonces, como vectores intermediarios, y vectores biológicos, porque también pueden trasladar bacterias, y producir otras enfermedades. El pulisirritens, es la pulga que le llaman del hombre, sin embargo, se ha detectado que no, no, no fue inicialmente el hombre, sino fue de la fauna silvestre, pues de los zorros. Estos son hematófagos, y, está, está, sobre todo, está ligada a los animales, como los rumiantes, y los perros, ¿no? su importancia médica, porque causa dermatitis, y también ha sido implicada, en la transmisión de patógenos bacterianos, como las, la yersinia, y el pestis, y la riqueza, no sé, no sé, que puso en la peste, y el tifus urino. Entonces, esto por ello es importante, pulisirritens. Entonces, están los animales, ya no solamente, en el hombre, pero, como inicialmente observaron, por primera vez en el hombre, le pusieron pulisirritens, y dicen, la, la pulga del hombre. Pero, estas pueden estar en los animales, y también pasar al hombre, o del hombre a los animales, igualmente. Entonces, este, esta va a colocar sus huevos, y seguir, de los huevos, nace una larva, y esta larva empupa, y nuevamente continúa. Ese es su ciclo, en el caso de estas pulgas. Las pulgas son bien resistentes, porque tienen un exoesqueleto. Y también hay diferencias en hembras y machos. Hay hembras y machos. Xenopsila, que se encuentra, y nosocinofaciato, que se encuentra en las ratas. También, existen diferencias para, hay que observarles, un tenidio, un peine tenidial, que tiene una parte, posterior, en el, en el pronoto. También produce, pueden, son causantes, o, de algunas enfermedades, porque, esta enfermedad, que está en los roedores, al tomar sangre, ellos los pueden llevar luego, hacia el hombre, de los roedores, pasarlos al hombre. Entonces, así pasó la peste bubónica. Yersinia pestis, pues, cobró, pues, millones de muertos, en el siglo XIV. Entonces, es una infección, pues, que está en los roedores silvestres, y pueden pasar a los domésticos, a los roedores domésticos, como las ratas, ratus ratus, y ratus norvégicos. Estos son domésticos, estos están, en los desagües. Y fácilmente, pues, hay brotes, pues, epidemios que entran en el humano. El tifus murino, pues, es producido por riquetsia tifi, y riquetsia probasequi. Además, ratus norvégicos, también es un reservorio, va a ser un reservorio, de estas infecciones, y, este, la transmisión, lo van a hacer las pulgas, el xenopsilacropis, y los obsiliofasiatos. Y, de esta manera, puede ingresar al hombre. Aquí están, existen diferencias, en cada una de estas, hay que observar con detalle, para estudiar, pues, la diferencia entre nos obsilus, y, no, no, como se nos obsila, que opis, y nos obsilus facial. También, como hospederos intermediarios, tenocephalides canis, es hospedero intermediario, del epilidium caninum, un séstodo, ¿no? Que está en los perros, y en los gatos. Como los perros y los gatos, tienen, pues, estas pulgas, entonces, en la pulga del perro y del gato, se va a desarrollar, en esta pulguita, la larva, luego el perro ingiere, ingiere con la lengua, a veces, ingiere, se lame los pelos, ingiere a las pulgas, y, este, va a desarrollar el adulto. Accidentalmente, se infectan los niños, porque están muy pegados a los perros, los perros o a los gatos, entonces, así, porque así, ha sido los casos, porque se han encontrado casos, de niños infectados, con Bipilidium, y con Imenolepis, entonces, esa es la forma, como hayan ingresado, tienen que ingerir la larva, que está en estas pulgas, inclusive, en los pericotes, también, Imenolepis, nana, en los pericotes, y también en el hombre, se encontraban, es un, es un, el hombre es un hospedero accidental, en este caso, se desarrolla, en las pulgas, se desarrolla, entonces, el Ciccercoide, este Ciccercoide, se va a desarrollar, en cualquiera de estas, Tenocefalides canis, del perro, Tenocefalides felis, del gato, de Xenopsilus, 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 que son de las ratas, en esta, se va a desarrollar, esta larva, Ciccercoide, luego, llegamos, a Tunga, Tunga penetras, es la Tunga, Piqueonigua, que es la, que produce la Tungosis, es una infestación también en la piel de los animales y del hombre, en realidad está en los animales, y el hombre por estar muy cercano a los animales, se va a infectar, Tunga penetras, está en los cerdos, cuando aquellos que están, que crían los cerdos, si están con, sin zapatos, si no se protegen, o si no tienen cuidado, estas van a ingresar, y se meten a los pies, y luego, se ingresa, ingresa, generalmente es la, la hembra, la hembra, y comienza a desarrollar, se hace redonda, esta es una hembra, es redonda, que se llena de huevos, entonces, y ese es el dolor que va a producir, porque se ha metido, y solamente deja, dos huequitos, nuevamente también para respirar, son sus espiráculos respiratorios, y todo está en el interior, acá el caso de este niño, con las plantas de los pies, llena de, una infestación por estas Tungas, es prevalente en las zonas cálidas, cálidas de América Central y Sudamérica, la hembra vive en la arena, o tierra en las zonas rurales, y penetra por la piel del hombre, provoca un prurito, pues intensivo, dolor, inflamación, y hay infección secundaria, por eso se ve todavía, hasta con heridas, toda una inflamación, no sé cómo pueden resistir estas personas, con tanta infección, bueno, el caso es que, uno de nuestros colegas, el profesor Pulido, que es profesor de prácticas, con un grupo de jóvenes de ustedes, estudió, en su tesis de pregrado, estudió, y le encontró una, justamente la, estudió por respecto a esta tungosis, evaluó en la zona norte, y trajo muestras de Tunga Penetrans, y encontró una nueva especie, que es el Tunga Trimamilata, que se encontró en otros animales, él les podrá mencionar mejor, y de repente tiene muestras de Tunga hembras, para que les muestren en la práctica, entonces, esta Tunga Penetrans, es Tunga Trimamilata, son importantes, porque producen pique o niua, llamados pique o niua, la gente no lo conoce como Tunga Penetrans, hay que preguntarle, si ha visto pique o niua, si dicen acá, estos animales tienen pique, o niua, o también dicen, a tal persona tienen sus pies, porque él ha logrado, me parece que ha extraído de las personas, también para estudiar, y ahora le está haciendo la parte molecular, para poder publicar. Bien jóvenes, con eso hemos terminado, la clase, si hay...